Un día Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo, hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa y estas son mis únicas sandalias, están rotas, si tú me haces el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. Entonces el señor le dijo, yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero desconfiado viendo un mendigo le preguntó, ¿tú podrías darme el millón de dólares que necesito para ser feliz? El señor le dijo, yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero rápido le preguntó, ¿a cambio de qué? A cambio de tus piernas. El zapatero respondió, ¿para qué quiero diez millones de dólares si no puedo caminar? Entonces el señor le dijo, bueno, está bien, si quieres puedo darte cien millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo cien millones de dólares si ni siquiera puedo comer solo? Entonces el señor terminó, bueno, entonces puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó muy poco, enseguida dijo, ¿para qué quiero mil millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Finalmente el señor le dijo, ay hermano mío, qué fortuna tienes y no te das cuenta. Esta reflexión habla de eso, de lo afortunados que somos con lo que tenemos y es básicamente eso lo que debemos hacer, darle gracias a Dios cada día por lo que tenemos y no estar preocupados por lo que ansiamos tener. Las cosas son como el tiempo, tienen su proceso y Dios es el único que sabe cuándo, cómo y por qué suceden cada una de esas cosas. Que tengáis un feliz y bendecido día y como siempre de corazón, gracias, gracias por existir.